Yo me debo a mis residentes, a mis votantes, y por esa razón siempre llamo la atención a las autoridades que deben hacer su trabajo en el corregimiento y no lo ejecutan. Me dirijo al Ministerio de Obras Públicas. Mira, aquí todos fueron testigos, inclusive está en acta la situación solicitada por mi persona frente al Ministro, que vale destacar que estuvo frente a mí, sentado, y se le solicitó la limpieza y dragado de los ríos del corregimiento de Parque Lefebre. Y ya cayeron las lluvias, están cayendo las lluvias. Y no hemos visto ningún equipo, ningún equipo ni maquinarias hasta el momento. Y este mensaje va para el Ministro del MOP, que de buena manera uno le hace el conocimiento a él para que él proceda y organice un equipo y puedan resolver el problema de la comunidad. Ojalá que cuando ocurra la primera inundación quisiera ver al Ministro del MOP caminando conmigo viendo la problemática de estas comunidades de Puente del Rey, Panamá Viejo y sector de Parque Lefebre totalmente inundadas por la falta de limpieza y dragado de las quebradas y el río río abajo de este sector. Así que de esa manera quiero llamar la atención al Ministro y que sepa que yo voy a seguir peleando por mi residente, por mi comunidad, aunque de una forma u otra quieran empañar mi trabajo, porque esa es otra cosa. Ahora resulta que cuando yo hago la denuncia de aquí, hay otras personas con intereses políticos que entonces se adelantan a querer resolver lo que yo estoy aquí denunciando. ¿Ya llevo la política? ¿Ya aparece la gente que tiene la varita mágica? ¿Tienen la varita mágica? Van a resolver todos los problemas. Así que, señor Ministro, espero que piense en los residentes del corregimiento de Parque Lefebre y si no logra, ya sea por licitación o por contratación, tener el equipo para limpiar estos sectores, estos ríos y quebradas, entonces espero que cuando ocurra la primera inundación usted esté al lado mío caminando y explicándole a la gente por qué se están inundando. Muchas gracias.